En cuanto a los aumentos, nosotros lo que trasladamos son los precios que nos mandan los fabricantes. No hay muchas opciones. Tratamos de ajustar lo más posible los márgenes para seguir manteniendo el negocio. Y bueno, eso es lo que podemos hacer, teniendo en cuenta la situación difícil que vamos a pasar en algunos meses más, creo que durante el año. Vemos que muchas personas, muchas familias se preguntan por qué no llevo a fin de mes, me aumento esto y me aumento el otro, como te decía anteriormente. Pero también en esta recorrida, en este camino que hemos trazado, para ver la respuesta de los diferentes comerciantes, ya sea verdurería, productos de limpieza, carnicerías y demás, siempre la respuesta es la misma. Esta es una relación de oferta y demanda. Sí, por supuesto, no hay mucho para hacer. Yo creo que la economía estaba muy desorganizada en algunos aspectos y bueno, es un ajuste que seguramente no hay otra opción. Si no, el nuevo gobierno no lo hubiera hecho. Yo creo que es un gobierno que quiere hacer las cosas bien y en primer momento va a ser difícil hasta que se reacomodan algunos precios y tratamos en algunos casos de algunos productos no reponerlos hasta que tengan un precio lógico o reemplazarlos por otros que están saliendo al mercado algunos productos nuevos. Pero muy poco, porque la industria está muy concentrada en pocas empresas. Y una de las preguntas que quizás se hace la gente, ¿baja la venta? ¿Se mantiene igual? ¿Cómo es esto? La venta bajó un poco, se sintió hacia algo, más que en este rubro en invierno, disminuye algo la venta. Pero creo que sí, por supuesto, la gente está preocupada, seguramente trata de restringir un poco los gastos y también es un poco, en mi caso, es una temporada que normalmente todos los años no es un mes de altas ventas. Nosotros queremos agradecerles y estaremos acompañándolos durante todo el año para conocer cómo es la realidad, porque esto, como vemos, va cambiando mes a mes. Sí, yo creo que a partir de dos o tres meses posiblemente tengamos una mejora, porque hay algunos precios que no se mueven últimamente, los porcentajes son muy bajos, lo que pasó enero, febrero y algo de marzo hubo aumentos más fuertes. Desde ahora son pocos los aumentos y algunos son de porcentajes muy bajos. Así que, aparentemente, creería yo que salvo algunas empresas, la mayoría, los aumentos son muy pocos o algunas en el último mes no aumentaron nada. Le queremos agradecer y, bueno, estaremos dándonos una vuelta próximamente. Bueno, te agradezco mucho por la visita y, bueno, nos vemos en unos días a ver si tenemos mejores noticias y creo que sí. Gracias.